muy buenas tardes amigos aquí estamos con otro vídeo más continuamos con la serie de vídeos acerca de juego de rajes de retrete tipo dúo de una sola pieza como ustedes lo conozcan amigos vamos a ahorita enseñarles cómo cambiar el juego completo amigos ya que vimos anteriormente quienes siguen el canal vimos algunos detalles de cómo hacer bueno más bien algunas reparaciones tanto de la válvula de llenado como válvula de descarga ahora con seres amigos quitar el juego completo miren esto es muy sencillo fácil y rápido aquí tenemos nuestra válvula los que no conocen tenemos nuestra válvula de de llenado pues vamos a empezar por nuestra válvula de llenado amigos esto es muy sencillo vamos a irnos en la parte baja posterior o la parte de abajo trasera miren lo primero que vamos a hacer va a ser desconectar nuestros suministro de agua que sería esta manguera una cofles que es la que nos está mandando el agua a nuestra válvula es lo primero que vamos a quitar vamos a quitar nuestra válvula de llenado miren es muy sencillo a ver si se alcanza a ver solamente trae una especie de tuerca que es la que sujeta miren vamos a desatornillar la completamente amigos ustedes en casa lo pueden hacer y así pueden ahorrarse entre 300 y 400 pesos mexicanos que es lo que más o menos cobraría una persona por hacer este trabajo miren aquí ya la tenemos ya la quitamos vamos a quitar nuestra válvula de descarga amigos miren vamos a girar tan solo a ver si alcanzan a ver ahí se gira ya hacia izquierda derecha para donde ustedes sientan que sale de buscarle me está ya salió vamos a quitar esta no son dos piezas miren es el cuerpo y la base de la válvula vamos a proceder con un destornillador ya sea plano de cruz cabeza de cruz bien vamos a quitar este tornillo les comentaba como observación en el vídeo anterior amigos que cuando intentemos quitar este tornillo y no se pueda ya que se llega a pegar por el paso de los años se oxida como es metal con metal se llega a pegar que vamos a hacer vamos a cortar estas partes vamos a cortar tiene tres plásticos aquí una especie como de reguilete se van a cortar con una segueta y va a salir y no hay problema que no se cae nada hacia dentro de nuestro retrete pues ya salió amigos bien como pueden ver esto es muy sencillo esto yo creo que en unos 15 minutos máximo ya hicieron su cambio de juego de rajes amigos tienen posibilidades de comprarlo completo mucho mejor si no pues lo podemos conseguir por partes ya salió amigos miren aquí tenemos esta pieza es la base y lo vamos a colocar de la misma manera amigos ya lo quitamos tenemos el nuevo miren vamos a meterle aquí una especie de ancla miren es con lo que va anclado esto vamos a meterle un poquito así se le mete y se coloca nuevamente donde debe ir y comenzamos a atornillar amigos miren deben tener un poquito de paciencia aquí porque si está largo el tornillo tanto para sacarlo como para volverlo a colocar tiene demasiada cuerda viene como de dos pulgadas yo creo una pulgada y media más o menos de cuerda miren ya está ya nos quedó amigos ya está nuestra base miren ahí quedó sujeta a ver les voy a mostrar la parte de abajo ya que esto no lo podemos ver ahí en nuestro retrete miren vean como agarra una especie de ancla que va a sujetar en el contorno de el retrete y la base listo amigos vamos a buscarle nuestra entrada nuestras uñas miren aquí está una especie de unitas que entran tiene su entrada gira uno y listo amigos miren ya quedó vamos a proceder con nuestra válvula esta fue válvula de descarga vamos a proceder con nuestra válvula de llenado así nos la van a vender amigos individualmente si quisiéramos vamos a quitar esta arandela o tuerca miren vamos a meterla aquí en el orificio vamos a colocar nuestra tuerca que es la que sujeta recuerden que esta si debe de ir bien apretada para que haga presión con este esta goma que es la que va a impedir que se nos derrame o se nos tire el agua por la parte de abajo porque muchas veces hay gente que no sabe y esta también no vamos a exagerar mucho en el apriete ya que como es plástico con plástico vamos a darle una vuelta una media vuelta con nuestra llave de perico y listo amigos miren pues ya ya quedó y por último vamos a poner nuestra manguera de suministro de agua está igual no 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 necesita mucho mucho apriete con llave con las manos solamente es recomendable cambiar esta o flex cuando se hace el cambio de juego de rajes para que no nos delatan un buen rato listo amigos miren ya cambiamos nuestro juego de rajes amigos espero les haya gustado este vídeo tienen dudas o comentarios nos pueden hacer llegar por este medio gracias y hasta la próxima